¡Buenos días! Comencé la nueva semana de vlogs Muy cortita Me lavé el pelo por primera vez Cuático porque tenía un morado arriba y no se nota Quedó el puro cereza Y me desperté súper temprano Estuve en la tratadora, desayuné, me bañé Y ahora voy a responder correos Y tengo que salir como en 25 minutos Hace mi clase de peluquería Hoy día vamos a aprender una nueva técnica Y estoy súper contenta de haber tomado ese curso Y después tengo ensayo Así que ayer me quedé estudiando Hasta como cerca de las 3 de la mañana Y hoy día me levanté a las 7 Sí, estoy durmiendo un poco mal Pero he estado todo bajo control Después de eso tengo que volver de cabeza a estudiar Porque mañana, martes, tengo un control de vocabulario De japonés Eso, voy baby steps Como que voy preparando lo que se necesita más luego Porque si no, no puedo Me encantó esta segunda clase Fue muy bacán Porque llegó una niña con un balayage Súper manchado Y lo arreglamos Y aprendí hartas cosas como para arreglar balayage Que tienen mancha O si uno quiere subírselo también Así que, muy bacán Bueno, ahora salí un poco antes Y puedo ir a mi casa A ensayar antes del ensayo Que tengo a las 5 Y voy a revisar un poco el vocabulario Sigamos con este día Ya volví Estoy súper cansada Tengo que estudiar Tengo prueba mañana Aunque jeje ahí Voy a aplicar la misma técnica del último control Estudiando última hora A ver si me va bien Igual no podía hacerlo antes Estuvo muy bacán el ensayo Es el único ensayo que vamos a tener Así que voy a tener que estudiar acá en la casa Para estar bien segura de lo que voy a tocar Y de eso estoy muy contenta de volver a tocar Aunque va a ser súper agotador el fin de semana Y voy a quedar muy muy cansada Y además estoy súper contenta De haber aprendido a hacer bien balayage Entonces, ahora estaba reclutando conejillos Para practicar hacer balayage En distintos tipos de pelo Y ya tengo dos conejillos Que voy a tener gratis Bacán Y además, tengo una modelo Para llevar el otro lunes A la prueba final del curso Y la gracia de la prueba Es como Bueno, no es con nota ni nada Pero yo quiero hacer black roots O sea, como hacer una decoloración Desde muy cerca a la raíz Mi vecina Daniela Que es roommate de David Montoya Quería hacerse algo así Y yo le dije Me escribí eso como tres semanas Y yo le dije Hoy no, no lo hago Pero si te esperas Te lo puedo hacer Y me dijo Ya pues te espero Así que el otro lunes Voy a hacer un black roots Por lo menos la primera sesión Esta mañana Estuve caminando a la altura Me pasa que Me encanta tratar Me encanta Pero tengo ganas de hacer como Pesas Cosas así Entonces he estado Investigando Alternativas Ya les voy a contar Porque incluso vi El gimnasio de Kel Pero yo tengo un gimnasio Allí al lado Y estoy buscando Otras alternativas Hay una aplicación Que me habló Estamos en conversaciones Estoy En realidad Más que en conversaciones Estoy decidiendo si acepto Porque en realidad Creo que sería muy bacán Porque Quiero hacer otros deportes Complementarlo con el trote Para no aburrirme Y sale esta opción Que Si tengo un resultado Les voy a contar Más adelante en este vlog Estoy entusiasmada Igual No los mostré Estoy con mi bolera Del joven mar de tijeras Que me regaló La tienda Stampeis Me encanta Voy a estudiar Así que Buenas noches Me encanta que el matinal De televisión Ahora sea como True Detective Y están todo rato Analizando El caso Del profesor Descuartizado Heavy ¡Holi! Hoy día hubo cambio De planes Ahora tengo Mi prueba de japonés No pudo estudiar mucho Porque estuve haciendo Una tarea Que tengo que entregar hoy día Y no alcancé a terminarla Así que el plan Es como Terminar la clase Ir al Starbucks Que está al lado Y ponerme a terminarla Y llevarla de vuelta Al instituto Y dejarla ahí Porque ya no vuelvo Hasta el examen El examen es El martes Y jueves De la próxima semana Estoy nerviosa Iba a ir a coro Las 2 Pero voy a tener Que cortar el pelo Porque hoy día Es el único día Que podría cortar el pelo Y voy a cortar Solo emergencias De hecho voy a atender Alguien a las 9 de la noche Después de ir a mi terapia Mañana también Voy a poder atender Pero es como En la tarde más temprano Como a las 3 Antes de las 6 Y la gente en general Puede venir después de las 6 Entonces voy a cortar el pelo A la gente que lo ultra necesita Tengo que ir a hacerme Mi acupuntura también Entonces Va a ser un día Bastante ajetreado En realidad Comencemos Fracasando en un control De vocabulario Dos horas después Ya volví Pensé que un 8 de 10 Vas al supermercado Ahora estoy haciendo Mi almuerzo Y miren Este es como Un almuerzo típico Huevos revueltos Palta Y lechuga Y me ticó Esto Lo encontré En el supermercado Igual no era tan barato Valía en el 2007 Y quería probarlo Porque pensé En poner lechuga Con esto Y así se ve Todavía no lo pruebo Se hace en 4 minutos En el microondas Igual está como hirviendo Voy a probarlo Bastante bueno oye Lo voy a agregar En mi platito Igual es bacán Que digo que es apto Para vegetarianos Muy bien Y así quedó Mi almuerzo de hoy Yey También compré este Para el momento lechón Se hace en microondas También Y queda listo En 4 minutos Está bacán Esto lo compré en el líder Porque solo el líder Trae esta marca Great Value Ah y por cierto Me corté las uñas Y estoy esperando Que Agriotsuko Eso aparezca Eventualmente algún día Se irá cuando quiera Me le hice el pelo Para tomarme una foto Que tenía que postear Y ahora Estoy llegando A mi centro De acupuntura Siento que este vlog Va a estar un poco fome Porque la mayoría Del tiempo Voy a tener que estar estudiando Ahora la parte emocionante Vamos a cruzar En la mitad de la calle Vamos a morir Hay riesgos Salió todo bien Por primera vez Me pincharon la cara Es muy raro Porque como no siento acá Fue súper raro Como que me dolió Pero no me dolió Y no sé cómo explicarlo Y me pincharon mucho Los pies también Como que me encanta La acupuntura Pero también me da mucho nervio Cuando me ponen la aguja No me gustan mucho las agujas Pero igual voy Porque me hace bien Y eso es más importante Ahora voy a mi casa Voy a atender a una persona más Y después Tengo que ponerme a hacer Mi tarea de japonés De cabeza Porque tengo que entregarla mañana En algún momento De la mañana Miren Me encontré con un amiguito En el parque Me quiere mucho Voy a con su dueño Buenos días Me estoy poniendo un aro Con una mano Anoche me quedé hasta las 3 de la mañana Haciendo mis tareas Tengo que ir mis tareas de japonés Tengo que ir a dejarlas Ahora al instituto Tengo que acompañar a mi mamá A un lugar Después tenemos que ir a dejar El auto al mecánico Porque parece que ahora sí Lo van a arreglar Y después tengo que ir a dejar Las tareas Y mi mamá quiere ir al GAM Así que vamos a ver Qué funciona de todo este plan Porque yo tengo que estar A las 3 de vuelta acá Trabajando en la peluquería Hoy día Es la madrugada Me pasan a buscar Las 2 y media Para irme a Lima Entonces Voy a terminar este video Antes que me vengan a buscar Y lo voy a dejar subido Lo que sí Tengo una mala noticia Porque de vuelta de Lima Llegamos como A la tarde del viernes A Santiago Entonces Voy a poder subir ese video En la tarde No voy a poder subirlo en la mañana Como acostumbro Para que estén atentos Y no se enojen Porque no hay video Ni empiecen a decirme como No hay video No hay video Va a haber video Pero más tarde Cuando tenga internet Espero poder tener internet Y tener tiempo para editar Porque no sé qué va a pasar Yo creo que sí Porque puedo editar en el avión Pero uno nunca sabe Ya dejamos el auto En el mecánico Y también dejé Mis tareas en el instituto Y ahora Vamos camino al campo Vamos a ir a ver Una exposición Que es gratis Mi mamá la cacha Yo no tengo idea Pero vamos Bienvenidos a mi mamá la cacha Súper buena la exposición Este es un pintor chileno Que tiene 34 años, es súper joven Y súper impresionante su técnica Y temáticas todas muy dark Con animales y niños con perros de colores Vengan a verlo porque está muy bacán Ahora vamos a buscar un lugar para almorzar Aunque es un poco temprano porque son las 12 Pero abuelas ¡Suscríbete! 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 Solar pelada Nutella peluda Ya llegué a mi casa Mooppass es una página Porque yo me equivoqué, dije que era una aplicación Es una página donde tú pagas una mensualidad mucho menor a la de un gimnasio normal Porque de hecho, investigué en el gimnasio de KEL que me queda cerca El gimnasio de KEL vale 40 lucas mensuales El gimnasio que me queda muy cerca vale 35 Y Mooppass vale 30 Y tú puedes ir a todas las clases A los centros que tengan conviene con Mooppass Eso significa que voy a poder hacer pilates en esas máquinas Puedo hacer yoga Puedo hacer boxeo Puedo hacer entrenamiento funcional Puedo hacer lo que yo quiera Y solo hay que agendarlo antes En la página Y llegas, dices que vas de Mooppass y listo Lo bacán es que tengo un código Me siento muy influencer Tengo un código que voy a dejar aquí Porque los que se inscriban usando ese código Tienen 50% de descuento en el primer mes Como para probarlo O sea, les queda el mes en 15 lucas Yo encuentro que está muy bacán Lo quería usar porque se lo vi a la Jesu Del blog de la Jesu Que es una instagramer muy bacán Ella lo ocupa Y me encantó porque mostraron sus historias Los deportes que estaba haciendo cada día Y creo que es lo que necesito Para complementar con mi trote Así que probablemente Cuando salga de todo este caos Voy a ir para allá Porque siento que además de estar en forma Me va a servir así como para agotar estrés Algo muy necesario en estos días Así que eso Voy a estar trabajando con Mooppass Así que desde el blog semanal que viene Voy a empezar a estar haciendo mucho ejercicio Para que lo sepan Ahora voy a la casa de la Jenny Estamos paseando la tinta Y acabo de llegar de Yelisa Show Justo antes de empezar el programa Se me ocurrió reiniciar mi computador Y la clave no la acepto No la acepta Y es la clave de siempre Tenía editado mi video acá Voy a tratar de solucionarlo ahora Tengo que bañarme, lavarme el pelo Secármelo, peinármelo Hacer mi maleta Estudiar el teclado Buscar mi maquillaje Así que doy por terminado este blog Semisemanal Que va a estar si es que logro Recuperar mi computador Mañana en la mañana Ya Vamos Nos vemos en lo posible mañana En la tarde ¡Chau!